Chicos, llegamos a la velada de combates de Moata y Kid Boxing aquí en la Escuela de Artes Marciales Bansai. A conversar con el afíjice de todo esto, el señor Dino Binjón. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy feliz, muy contento. El evento salió de lo mejor. Hemos tenido buena pelea, los muchachos han demostrado mucha garra, mucha buena actitud. Y eso ha sido muy positivo. El público participó de forma espectacular, estuvo haciendo barra. ¿Hace cuánto tiempo se desarrolla el Muay Thai en la ciudad de Arequipa? Hace varios años hay una academia que antes estaba en Omacoyo. Trabajan desde 5 o 6 años y hace un año que hemos inaugurado la academia. ¡Más allá! 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 ¡Más Bueno, el montaje es un deporte de mucho espíritu. Hay gente que lo quiere hacer para competir. Si lo quieres hacer para tu vida es un muy gran deporte, te da mucha constancia, mucha energía, mucha fuerza. Yo trabajo, estudio y también entreno y yo le recomiendo a las personas que quieren llevar una vida proactiva, una vida buena, una vida de buen camino. Hagan deporte, hagan artes marciales, el arte marcial que tengan, pero que lo hagan bien. ¡Suscríbete al canal! Chéver, está bonita, un poco dura, primera vez que playo. Tranquilo, dos meses y medio recién. Quiero seguir entrenando, a ver si vamos a seleccionar. ¡Audo! ¡Oye! ¡Faita! Allí en Tailandia, el Muay Thai es el deporte nacional. Primero. O sea, ellos no ven fútbol, no ven goles ni básquetbol, ellos ven Muay Thai. Cuando el sábado, el domingo, el miércoles, martes, el lunes hay Muay Thai en cualquier estadio, hay una pelea de Muay Thai. Y luego en la televisión solamente se ve eso. O sea, ya está profundamente enraizado. Las raíces son muy antiguas. Las raíces vienen de la guerra, donde Tailandia se defendía de los ataques de Birmania, del Lao. Tienen toda una preparación en la guerra, tenían toda una preparación que era una preparación no solamente física, pero también era bastante mental y espiritual. Yo, a pesar de ser muy budistas, ellos creen en el karma. Si algo hace bien, si algo hace mal, recibe mal. Yo los invito a venir aquí. Lo que hacemos es bueno, es totalmente bueno. No hay ningún tipo de malintención en esta academia. Yo tengo una formación que es muy marcial. Tengo 32 años de karate. Entonces, yo les invito a venir acá. Tenemos horario de la mañana, tarde, noche. Tenemos para todas las edades. No solamente tenemos Muay Thai, también tenemos karate para niños de 0, 4 años. Y próximamente estamos en conversación con Ben Rabbit, que es un campeón que vale todo. Y por ahí queremos ingresar un poco a la práctica del MMA. Así que ya saben, si quieren aprender a dar buenos golpes, tienen que venir a practicar Muay Thai. Esto fue la previa desde la Escuela de Artes Marciales, Vansai.